¿Qué tal mi gente? Bueno, comunicado bomba de Rodolfo Sancho por Daniel Sancho y es que por lo visto no son buenos momentos evidentemente para Rodolfo Sancho desde aquel fatídico 5 de agosto si no recuerdo mal, que fue el día que ya se supo lo que estaba sucediendo, creo que el suceso fue entre el día 2 y 3 si no recuerdo mal de agosto y bueno, evidentemente pues emite un comunicado, ya no es la primera vez que hace referencia a que se respeta a su familia, a su hijo, en lo que no tenga nada que ver con el caso es decir, aspectos de su intimidad y evidentemente pues en alusión a todo esto que mucha parte de la prensa se lo está pasando por el forro y él ya el primer día que lo vimos en Tailandia, la actuación que tuvo, tan fría, tan tensa, que incluso tuvo que pedir disculpas el día siguiente entendemos que era por esa parte de la prensa, además lo ha dicho en varias ocasiones, para esa parte de la prensa, siempre con pullitas evidentemente a esa parte de la prensa que están haciendo de este caso un caso amarillista y yo entiendo perfectamente a Rodolfo Sancho de que al final se esté hablando de su hijo en otros términos y siempre que sea en otros términos que no tengan nada que ver con el caso entiendo que le pueda sentar mal evidentemente y que incluso pueda tomar medidas porque es una especie de apertencia aunque lo está pidiendo de buena manera en el comunicado pero es una especie de apertencia también de hecho ya en su momento Carmen Balfagón, la portavoz, dijo que se iba a tomar medidas contra aquellas informaciones que fueran deliberadas y que no tuvieran nada que ver con el caso y que hicieran daño al honor ya fuera de Daniel Sancho o de parte de la familia Sancho, ¿no? Bueno, según título de lectura, Rodolfo Sancho revela la nueva petición del fiscal sobre Daniel tras su comparecencia en la corte de CosaMuy Rodolfo Sancho ha emitido un comunicado en el que entre otras cuestiones ha contado que sucedió en la comparecencia que su hijo Daniel hizo hace unos días en la corte de CosaMuy con petición de la fiscalía incluida Rodolfo Sancho se ha visto obligado a emitir un nuevo comunicado para aclarar algunas cuestiones relacionadas con el caso de su hijo Daniel Sancho de 29 años pese a que las informaciones sobre el presunto asesinato de Twin Arrieta no dejan de sucederse y cada vez más y más y más información parece que esto iba a acabar pero todos los días tenemos alguna novedad el actor intenta permanecer lo más blindado posible y es que desde que lo viéramos en Tailandia no lo hemos vuelto a saber nada de él hasta ahora fijaros que pensábamos que permanentemente pues iba a ir a visitar a su hijo que íbamos a ver cómo bueno pues a lo mejor una vez cada 15-20 días iba a pasar entiendo que tiene su vida que tiene que trabajar que tiene una hija pequeña que tiene una mujer también y que tiene su vida ¿no? pero pensábamos ¿no? que cada 15-20 días quizás viajase solo simplemente por ver a su hijo dos o tres días y regresar era lo que pensábamos a priori ¿no? bueno hasta que considera necesario dar este tipo de pasos al frente para sanjar algunas cuestiones esta vez ha sido para aclarar qué sucede con la defensa tailandesa de su hijo pero también ha aprovechado para contar qué ocurrió en la comparecencia que Daniel hizo la semana pasada en la corte de CosaMuy ha aprovechado un poco para aclararlo todo Daniel Sancho salió hace unos días de la prisión de CosaMuy para comparecer en la corte normalmente siempre lo había hecho por videollamada y en esta ocasión pues había sido de forma física abandonar la cárcel de CosaMuy para ir a la corte por diferentes cuestiones relacionadas con su caso una comparecencia a la que Rodolfo ha hecho referencia en el comunicado emitido vía abogados no obstante lo anterior como decía lo anterior no obstante lo anterior podemos afirmar que el pasado día 5 de los corrientes donde Daniel Sancho Bronchalo ha tenido una comparecencia en la corte de CosaMuy bueno la petición del fiscal sobre Daniel Sancho esto es algo que ya hemos hablado ha hecho Rodolfo Sancho ha añadido cuál ha sido la petición que el fiscal ha hecho sobre su hijo que era la pena de muerte ¿no? en donde se le ha informado que se ha prorrogado por otros 12 días a petición del fiscal la prisión provisional habiéndose debatido en dicha comparecencia otras cuestiones de interés en la causa han sido las palabras con las que el actor ha explicado lo más determinante de esta comparecencia que ha sido el hecho de que se prorrogue el régimen de prisión provisional en el que ahora se encuentra Daniel y por el cual no pudo visitar no tuvo ese vis-a-vis con sus padres no tenía esa posibilidad al no haber sido juzgado aún ¿no? bueno ¿qué ha sucedido con la defensa tailandesa de Daniel Sancho? ahora vamos con el comunicado que no sé por qué lo ponen al final pero bueno además de esta información sí de algo ha hablado Rodolfo Sancho en el comunicado ha sido de qué sucede con la defensa tailandesa de Daniel Sancho desde hace semanas ya no cuenta con el abogado Kunanang que hace unos días habló alto y claro sobre lo sucedido para dar su versión Rodolfo ha emitido este escrito que dice que queremos desmentir en su totalidad dichas declaraciones toda vez que puestos en contacto con el citado letrado a través del titular el despacho profesional en el que el señor Anand presta su servicio desmenten que se haya realizado ningún tipo de declaración sobre el caso que se sigue en Tailandia contra Daniel Sancho Bronchalo ni ha emitido opiniones al respecto a ningún medio de comunicación acreditado para este fin pues de haber sido así tal y como él mismo no señala dañaría directamente su reputación y profesionalidad es decir que en teoría Kunanang no habría hecho declaraciones por lo que entiendo no sé es raro porque se ha visto como como fue preguntado por un medio de comunicación no recuerdo si era Sonsoles o así en la vida pero creo recordar que sí que se le hizo una pequeña entre comillas entrevista a pie de calle no la petición de Rodolfo Sancho había comunicado para concluir este nuevo comunicado Rodolfo Sancho ha hecho una petición contundente por último queremos comunicar que respetando plenamente el ejercicio legítimo de la libertad de información y la difusión de aspectos asociados exclusivamente al proceso penal debemos pedir respeto por parte de los medios de comunicación sobre ciertas informaciones que al margen de su veracidad pertenecen a la más estricta intimidad de don Rodolfo Sancho Aguirre don Daniel Sancho Bronchalo así como el resto de su familia es decir, mediante este comunicado pide respeto ya no sólo para él y su familia Rodolfo y su familia sino para Daniel Sancho en todo lo que no sea y entienda que debe de ser contado como es salirse de lo estrictamente personal y de la intimidad y privacidad de la familia otra cuestión es que se hable del caso él lo entiende y además es lógico y lícito otra cuestión es que se hable de cuestiones íntimas y privadas de la vida de Daniel Sancho que evidentemente están saliendo a la luz y no sé hasta qué punto sería demandable pero evidentemente que bueno que salga un documental en la sexta o en Telecinco como esta noche que va a haber uno de Código 10 o el de Equipo de Investigación y unos amigos hablando sobre la vida de Daniel Sancho no sé hasta qué punto eso es demandable no sé, ¿no? ¿A qué se enfrenta ahora Daniel Sancho mientras la investigación sobre el caso Daniel Sancho continúa fue Manuel Marlaska el que hace unos días en el programa de Tardear habló del programa del primer gran informe de que la Fiscalía ya podría tener en sus manos un informe en el que se descartaría el agravante de Ale Bosía algo que podría librarle de la pena de muerte y el hecho de bajar un escalón sería muy interesante para Daniel por el hecho de que digamos el escalón siguiente serían los 15 años si no recuerdo mal y de ahí a varios años se podía pedir una extradicción y cada vez que digo esto digo lo mismo no es que yo quiera que suceda eso simplemente estoy informando son los intereses para Daniel aclarado esto a la información de Marlaska hay que añadir que uno de los tres jueces encargados del caso de Daniel Sancho habló en exclusiva para el programa y ahora Sonsoles allí aseguró que si se demuestra la ausencia de premeditación complicado la condena podría reducirse claro, le preguntan sobre esto y responde, claro, se podría reducir pero realmente aquí está tolpescado vendido raro es que le quiten la premeditación podría evitar la pena de muerte y tener una condena que podría ir de la cadena perpetua incluso a 15 años de prisión es lo que os estaba diciendo antes pero dudo mucho que esto pase con toda la información que nos han proporcionado los expertos que han estado en el canal vale, no lo digo yo porque sepa más que nadie sino por los expertos que hemos tenido aquí en el canal que conocen Tailandia y que saben de esto bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo